Los comicios generales en Nicaragua se llevaron a cabo sin mayores sobresaltos y con regular asistencia de votantes en una jornada cívica que transcurrió de manera tranquila y en paz. El presidente Daniel Ortega se reeligió con una victoria superior al 72% de los votos, indicaron datos preliminares dados a conocer por autoridades electorales de Nicaragua. Los nicaragüenses fueron convocados a las elecciones generales del 2016 a fin de designar presidente, vicepresidente, diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano. En la elección presidencial, luego de escrutados 67.5% de las juntas receptoras de voto, del total de 14.581 que funcionaron a nivel nacional, el partido oficial aumentó su ventaja a 72.1%. De esta manera, en las elecciones generales número 39 de Nicaragua, el presidente Ortega se reeligió por segunda vez consecutiva. Con información e imágenes de Pablo Palomo. Enviado, Notimex.